Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas de pieza a cabeza Es más claro que el agua que te necesito me gustas todito completo Y es que tu belleza es incomparable la naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta el elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara y esa forma tan dulce de amarme Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres único por dentro y por fuera A tu lado me siento perfecta, eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gustas Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta el elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres único por dentro y por fuera A tu lado me siento perfecta, eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gustas Gracias